...ha sucedido, acá tenemos la copia y el sello respectivo de recepción al Ministro de Gobierno, donde pedimos todas las garantías necesarias como partido político para accionar en plena democracia y en plena libertad. ¿Los conocen ahora a don Leopoldo y lo desconocen? La Dirección Nacional, el Partido de Acción Nacional Boliviano, por sus acciones y por falta de trabajo, ha sido evaluado, la cual lo desconoce totalmente esa situación, porque no ha trabajado durante este tiempo y cómo ha sido habilitado de manera ilegal. Lo que vamos a hacer es la representación, una habilitación ilegal sin los documentos complementarios que de acuerdo a lo que dice la normativa del Tribunal Supremo Electoral, toda documentación deberá ser entregada a través de los responsables del Delegado Titular Nacional. Y nosotros, para tener todas las garantías, hemos hecho la entrega de manera pública delante de los medios de comunicación, para que no exista ninguna tergiversación a los actos que realizamos como Delegado Titular Nacional. ¿Usted hablaba de un atentado que hubiera subido, señora? Un posible atentado no se descarta, por eso, por esa sucesión de amenazas, hechos, llamadas telefónicas, audios y mensajes vía WhatsApp, vía telefónica, amenazas. Ahí están los números de celular, los números telefónicos. Pero, como para eso están nuestras autoridades, se han solicitado que se realice la respectiva investigación. Para eso tenemos un ministerio de gobierno que tenga que hacer todo ese seguimiento nosotros.